...que si Nuestra Reina no puede cumplir con sus obligaciones, el título pasará a la primera finalista. El nombre que mencione será el de la joven que ostente a partir de ahora el título de Miss Mundo de Puerto Rico 2009. Y la ganadora es... ¡Vaya Morón! ¡Jurie Pérez de la Reina! ¡Un fuerte peso de Nuestra Reina! ¡Vaya Morón! ¡Muy Felicidades! Morrici presenta... ¡Felicidez! ¡Vamos! ¡Vaya Mundo de Puerto Rico 2009! Puerto Rico tiene una nueva reina de belleza Ella es Jennifer Colón Missing Punto de Puerto Rico 2009 Así que ya venimos y desesperamos con bendición de Dios el próximo año Felicidades a la nueva estrella Y a Puerto Rico tiene una nueva reina Gracias mil por habernos acompañado Y hasta el próximo año Este fue Missing Punto de Puerto Rico 2009 Hasta el próximo año